De la fuente del mismo artista hacia ellos, es una red social de la música donde los mismos artistas, sus explicaciones, sus fotos, sus videos, todo legal, artistas de todos los géneros, desde reggaetón hasta rock, pasando por ritmos legales, o sea, todos los géneros están en M de Reducción. Lo que estaba viendo antes, es que uno como usuario, registra, que te regita, que te regita, que tienes un nombre de usuarios, puedes subir tus fotos, tus videos, y es como si tienes, tienes un montón de datos que te vas a poder. Es correcto. Es una nena que tú me puedes escribir directamente al artista, tener contacto con él, intercambiar, y los artistas, esa es la idea, que los artistas puedan interactuar de una manera más directa con su usuario, y transmitirle con unos videos solamente la esencia de evitar los dos Muchísimas gracias